Vamos a hablar de los diferentes procedimientos que se han llevado a cabo en distintos comercios de pico truncado, algunos de mayor y de menor envergadura. En este caso dialogamos con el licenciado Daniel Molina sobre el procedimiento con suspensión de actividades en supermercados La Anónima. Los procedimientos se resumen con algunos que se realizaron junto a personal policial y al Corpo de Inspectores en el fin de semana y a otros que se vienen desarrollando inclusive en el día de la fecha. En el fin de semana tuvimos algunas novedades en cuanto a la clausura ya reincidente por tercera vez de un local de calle Hipólito Yrigoyen y Urquiza por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido por denuncias de vecinos y por información que teníamos ya documentada de que ese local continuaba reincidiendo la venta de bebidas alcohólicas. Es decir, un vecino se acercaba fuera del horario 5 o 6 de la mañana y les vendían bebidas alcohólicas. Cuestión que está totalmente prohibida que a partir de las 0 horas y hasta las 9 de la mañana no se puede realizar. Estas cuestiones digamos que tienen que ver con que además posiblemente algunos autos pertenecientes a remiserías también venden bebidas alcohólicas, cigarrillos, etcétera, etcétera. Esa información ya la tenemos. Estamos detrás de esos procedimientos que futuramente van a poder salir. Como aquellos también locales que expenden un ticket por el valor de la bebida alcohólica porque no se la expenden en el lugar para no tener el procedimiento de bromatología o de la policía y ese ticket es llevado a una vivienda particular donde sí le extienden esa bebida alcohólica. Son cuestiones digamos que es imposible poder comprender tratándose de que son comerciantes que han tenido y han aceptado la responsabilidad de hacer las cosas bien y de cumplir con las ordenanzas. En el caso Daniel de estos taxis y remises que me mencionas, ¿cómo se hace para controlarlos? Sí, la información debe ser documentada y tener el horario preciso y los movimientos que ya son determinados digamos por la información que tenemos del móvil y del tipo de mercadería que distribuye posiblemente ese vehículo que estaría afectado a una remisería pero que realiza además ventas que no son permitidas. Ni cigarrillos, ni bebidas alcohólicas, ni nada. Por el estilo un remis puede expender. En este caso de este negocio, al ser la tercera vez, ¿se agrava la multa y se agravan los días de suspensión? Sí, la multa y los días de suspensión. Con posibilidad de la suspensión temporaria en este caso de las patentes de bebidas alcohólicas. Es decir, porque si de lo que se trata es no vender bebidas alcohólicas para que muchos de los problemas que la sociedad existe o tenemos no se agraven, menos de la madrugada, menos que además de cometer ese tipo de faltas, una bebida que está a 28 pesos no la cobran a 50 pesos. Esas cuestiones, digamos, deben ser no solamente multadas en mayor proporción día a día, sino además con los días de suspensión que actualmente este local está suspendido. Se suspendió un local, una institución de calle Hipólito Yrigoyen y Don Bosco del centro sandiagueño debido a problemas en cuanto a que una reunión familiar se transformó en la existencia de menores de edad con gran consumo de bebidas alcohólicas, con la no presencia de mayores responsables, que uno cada diez menores debe estar presentes en el local. Son cuestiones, digamos, que debemos cuidar. Nosotros extendemos entre 12 y 15 permisos todos los fines de semana para casos que no deben transformarse en descontroles y consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad. Y en el día de la fecha, en realidad en el día de ayer, a través de una inspección de rutina, se suspendió en forma momentánea y se cerró puertas del supermercado La Anónima, ubicado en calle Vaperol, el más grande que tenemos, por problemas no de plagas, sino higiénicos sanitarios que están siendo subsanados. Los inspectores de esta área están en estos momentos haciendo la inspección. Si se cumplen los requisitos y el nivel de aceptación es el adecuado, el que fija el municipio y se va a abrir puerta. Caso contrario, si no pasa al nivel de requerimiento que el municipio está pidiendo, el local va a permanecer cerrado. ¿Por cuántos días permanecería cerrado si es que no cumple los requisitos? No, en el día de ayer se estuvo haciendo todos los movimientos, las limpiezas y los ordenamientos que le hemos solicitado y en el día de hoy se está haciendo una nueva inspección para ver si eso es cumplido. Recordemos, Daniel, cuáles son los requisitos, las exigencias que pretende el municipio a aquellas personas que quieran abrir un negocio o iniciarse en el comercio. Sí, nosotros tenemos un padrón de casi 800 locales. Tenemos más de 60 locales que están siendo habilitados, es decir, 60 nuevas actividades, nuevos proyectos, nuevas fuentes laborales. Pero que cuando se habilitan hay ciertos elementos que hay que cumplir, estructurales y de documentación. Estructurales que dependen del tipo de actividad, puede ser una oficina comercial o un área en donde intervengan alimentos. O un área donde se elaboren aún más alimentos, entonces todos los requisitos son establecidos para un tipo de actividad. Esos requisitos, una vez cumplidos, se habilita ese local, pero que luego debemos mantener una conducta higiénica. Es decir, más allá que el municipio haga una inspección, la conducta de trabajo higiénica, de orden, de mantener todo eso, queda bajo la responsabilidad del comerciante. Que es ni más ni menos que el respeto que debemos tener hacia el consumidor. El consumidor va, nos compra un producto y descarta que nosotros lo estamos elaborando en forma higiénica. En un lugar adecuado, donde controlamos plagas, el orden, la higiene, la desinfección. No apagamos la heladera. Todas esas cuestiones son de respeto, siempre lo decimos, y el municipio es tajante en ese sentido. Lamentablemente cuando tenemos una inspección nos damos cuenta de muchas cosas, pero no es que el municipio tenga que ir. Por eso muchos locales son clausurados o suspendidas las actividades. Pero es para un llamado de atención, que todos los días tenemos que trabajar en función de dar un mejor servicio.